Palmas, palmas, palmas arriba, duélvete un rupo, rupo Mucho sí Tú, solo tú, me haces sentir cosas hermosas De mi entomago vuelen muchas mariposas y esas cosas Tú, eres tú, quien despertó mis pensamientos Y no encuentro palabras para explicar todo lo que siento Creo que he encontrado la suma perfecta y he llegado a la conclusión Creo que encontré la forma perfecta de llegar a tu corazón Tú más yo, igual amor Somos la suma perfecta y el resultado es amor Tú más yo, igual amor Somos la suma perfecta y el resultado es amor Es amor Rubén En el chival Para que lo bailes y lo goces Manita Tú, solo tú, me haces sentir cosas hermosas De mi entomago vuelen muchas mariposas y esas cosas Tú, eres tú, quien despertó mis pensamientos Y no encuentro palabras para explicar todo lo que siento Creo que he encontrado la suma perfecta y he llegado a la conclusión Creo que encontré la forma perfecta de llegar a tu corazón Tú más yo, igual amor Somos la suma perfecta y el resultado es amor Tú más yo, igual amor Somos la suma perfecta y el resultado es amor 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 Es amor